Con tus palabras quisieras retenerme Y con tus besos quisieras que olvidara Me haces caricias para que te perdone Pero no puedo, tengo el alma destrozada Te di mi vida y solo en ti confiaba Que me engañaras, jamás yo lo pensaba Tú me juraste que solo a mí me amabas Y yo feliz la vida me pasaba Pero una carta en tu bolso yo te encuentro Con una foto de un hombre que te escribe Te la dedica y al mismo tiempo dice Te quiere mucho y solo por ti vive A tus formas de amarro me acomodó Es indigno vivir de esta manera Yo tu amor para mí lo quise todo Pero tú resultaste traicionera Porque una carta en tu bolso yo te encuentro Con una foto de un hombre que te escribe Te la dedica y al mismo tiempo dice Que te quiero mucho y solo por ti vive Te la dedica y al mismo tiempo dice ¡Gracias! ¡Gracias! fofinas! ¡Gracias! Gracias.